El 13 de noviembre del año 2015 ha quedado grabado en la memoria de la señora Esperanza Sanizo de Candia. Ese día su hija, la odontóloga Betty Candia Sanizo, falleció luego de varios días de agonía debido a un traumatismo encefalocraneano grave y hematoma cerebral, debido a los fuertes golpes que habría recibido presuntamente de su pareja, Leonel Evangelista Jiménez, quien luego fue sentenciado a 18 años de prisión. Sin embargo, la ejecución de la condena fue suspendida. Bueno, la audiencia se ha llevado sobre la apelación que me hizo el imputado sobre la sentencia que le han dado. Él dice, bueno, aduce que de repente no es culpable de todo lo que ha sucedido, pero sin embargo está bien probado que él es el autor principal de la muerte de mi hija. Él le ha golpeado brutalmente, como ahora ha mencionado, 18 zonas en el cuerpo, con lesiones verdes, láseos, de todo, y le ha golpeado en la cabeza al filo de la cama. Con eso ha muerto mi hija, edema cerebral. Esperanza Sanizo de Candia pidió el apoyo a la ministra de la Mujer y a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Puno para que actúen con serenidad, para que no quede impune el deceso de Betty, quien dejó en orfandad a un niño de 11 años. Está libre, está libre trabajando en su centro educativo de Pomate, en Sisipa. Le han dado la sentencia de 18 años, señorita, pero por eso digo que no hay justicia. Él ya debía estar, ya le debían hacer la ejecución, pero no, está libre. Más antes, cuando le han dado la prisión preventiva de nueve meses, ha salido, después de 15 días le han liberado. El doctor Luque le ha dado la libertad. Actualmente, Esperanza Sanizo viene siguiendo el proceso para tener la tutela de su nieto, además de que el menor no recibe pensión de alimentos de su padre.